El municipio de Lumichá está trayendo a tres personas. Él es el asunto de artesanía de Lumichá, que está representado por la madre, Ludmila. Ella es la que prácticamente dirige esas cosas y que lo impulsa, que trabaja en artesanía porque son hermanos muy hábiles que ella es en Lumichá. Vamos a participar con violines, con hamacas, con bolsos y otras más artesanías que se producen en el Pueblo Lumichá. Bueno, tenemos una ayuda que le da la alcaldía a la maquera. Vamos a implementar junto con el PSV, tenemos que hacer una carpintería más industrial. Ahí solamente es artesanal, no lo que sea en las cosas. Pero aprovechar la madera que tenemos acá, es muy barato, la madera existe en buena cantidad. Yo les pido, creo que de Santa Cruz y a todos los que me estén viendo, que vayan a la feria, participen, conozcan a su gente, a su departamento, a través de la artesanía. Gracias. 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 Gracias.